Muy buen día, en esta ocasión vengo con un sistema de ventas y facturación hecho en PHP y MySQL. Es una manera muy sencilla de cobrar productos y servicios y generar, digamos, la factura respectiva. El proceso se hace totalmente automático. Trabaja con categorías, trabaja con tipo. Tú en el tipo puedes especificar si es producto o servicio. Puedes ver el histórico de todas las facturas que has hecho, entre otras cosas. Entonces, esta es la publicación. Sistema de ventas y facturación en PHP y MySQL. Y este es el demo. Tengo el demo ya subido a internet. Como siempre, el acceso es con el usuario. Configuro web y la contraseña 1234abcd.com Ahorita, lo primero que voy a mostrar es el entorno donde está mi cuenta, que es donde cambias el usuario, cambias la contraseña, pones logo y de todo, porque esto no va a estar en el demo. ¿Por qué? Para evitar que le cambien la contraseña al usuario administrativo y luego las personas que requieran hacer pruebas no lo puedan hacer. Entonces, sí, básicamente eso es lo que vamos a... Lo único que voy a quitar es el perfil de mi cuenta donde se cambia esta información. Entonces, bueno, pasamos a explicar el sistema. Entonces, este es el sistema. Esta es la parte del inicio donde se muestran las facturas, las categorías, los productos y los servicios que actualmente tiene el sistema. Entonces, vamos a empezar por factura. Acá está el histórico de las facturas. Acá está la ventaja de este buscador, digamos. Entonces, digamos, García. Entonces, vamos a poner aquí. Gar... Solo puse Gar del apellido y el sistema ya entiende que es Diana García en este caso que tiene una factura acá correspondiente. Les voy a mostrar una factura para que vean cómo se ve. Aquí estoy guardando la factura. Voy a imprimirla. Acabo de generar la factura y la voy a buscar en descarga. Entonces, se llama sistema de facturación sencilla, el nombre del software. Y aquí está la factura. Entonces, este logo es el logo del sistema, como pueden ver. Está la fecha del día de hoy, normal. El nombre del sistema, sistema de facturación sencilla. Acá el título de la empresa, que puede ser... En este caso, yo tengo factura ConfiguroWeb. Pero ustedes, claro, le van a poder poner el nombre que quieran. Aquí está la fecha de la factura, el código relacionado con la factura. Y aquí está la discriminación de los productos vendidos. Acá en tasa dispuesto está el 19%, digamos, teniendo en cuenta el IVA en Colombia. Pero en cualquier otro país, ahorita les explico dónde cambian el porcentaje para que se adapte al país que corresponda en este caso. Entonces, así se ve una factura. Voy a generar una factura nueva, entonces. Pulso aquí, donde dice Crear Nueva Factura. Entonces, este código me viene automáticamente. Entonces, acá especifico si es un producto o un servicio. Vamos a poner que sea un servicio. Acá coloco el nombre del cliente. Entonces. Diego. Diego, usuario. Se llama el cliente. Entonces, acá. Entonces, ¿qué es? Implementación o toma de requerimientos, que son los servicios que tengo relacionados con el tipo servicio. Digamos, si fuera producto, entonces acá me cambia. Los productos ya son físicos. Entonces, ¿qué es? Un hardware o una categoría laptop o una categoría PC de escritorio. ¿Vale? Entonces, en este caso voy a seleccionar servicios. Voy a elegir uno de los servicios. Voy a elegir implementación. Entonces, acá. De la categoría implementación. ¿Qué servicio voy a cobrar? Entonces, acá está puesta.aplicación. ¿Correcto? Acá coloco uno. Acá coloco uno. Esto de unidad y cantidades. Porque el producto. Digamos que puede ser. Puede tener un paquete de 12. De 12 unidades. Entonces, acá iría dos unidades. Y acá iría la cantidad. Porque ya el paquete de dos unidades. Son un producto que es el que voy a cobrar. ¿Correcto? Pero en este caso es uno y uno. Porque estamos hablando de servicios. ¿Correcto? Yo acá le doy agregar. Se agrega correctamente. Y me incluye el 19% de recosto. Entonces, 5 millones. Que vale el asunto de la implementación. Con el 19% del IVA. 5 millones 950 mil pesos. En este caso. Acá coloco las observaciones. Entonces, el proceso. Llevó un total de 5 sesiones. Se ejecuta sin ninguna novedad de parte del cliente. Bueno, acá. Entonces, las observaciones parecen reales. Pero todo es absolutamente ficticio. Para el ejemplo. Ahí le voy a dar guardar. Y aquí quedó la factura. Entonces. Le voy a dar guardar aquí. Entonces. Acá cuando le doy guardar. Yo puedo. Digamos. Yo acá en descargas. Le voy a poner nueva carpeta. Y le voy a colocar. Facturas. Configuro. Web. FCW. Y acá. Le voy a poner. Digamos. Puedo ponerle. La fecha de hoy. Entonces sería. 16.07. Y acá. Le puedo poner. En vez de. Sistema de facturación sencilla. Le puedo poner. No sé. Le voy a poner. 1A. Y ahí quedó. Entonces. Acá en descargas. FCW. La carpeta. De 16.07. Ah bueno. La puse de. Por fuera. La voy a poner ahí. 16.07. Aquí dentro de la carpeta. 16.07. Tengo la factura. Entonces acá se especifica. Y acá se dejan las observaciones. Y ya está el archivo en PDF. Disponible. Para enviarlo. Para hacer lo que consideremos. Lo que consideremos necesario. Entonces. De este modo. Se generan las facturas. Y va quedando el historial. Vale. Vamos entonces ahora. Con las categorías. Entonces yo. Yo puedo crear las categorías. Lo más importante. Quien no está aquí. Que ya viene intrínseco. Es lo de tipo. ¿No? En lo de. Cuando estás. El tipo de acá. Que ya viene. Producto o servicio. Eso. No se elige. Eso. Eso ya viene discriminado. Como producto y servicio. Producto y servicio. Es más grande. Que categoría. Y categoría. Es más grande. Que producto. Una categoría. Puede tener. Una gran cantidad de producto. Pero. Un producto. Solo puede tener. Una única categoría. Voy a crear. Aquí tengo estas categorías. PC de escritorio. Toma requerimientos. Laptop. Impresoras. Hardware. E implementación. Voy a colocar. Voy a crear una categoría. Que se llame. Artículos electrónicos. Artículos. Electrónicos. Bueno. Por artículo electrónico. Lo diferencio de hardware. Que son cosas. Que no están relacionadas. Con el procesamiento. De información. Entonces. Se especifica. Que estos. Artículos. No. Están. Relacionados. Relacionados. Con. Periféricos. Con hardware. No están relacionados. Con. Hardware. Asociada. A. Procesamiento. De información. Bien. O sea. Un ejemplo. No sé. Puede ser un plugin. Un. Un. Conector. De corriente. O algo así. De información. Entonces. Dejamos acá. Dejamos acá. El tipo. Producto. No servicio. Entonces aquí. Le doy guardar. Entonces ya tengo la categoría. Artículos electrónicos. Tal como se ve aquí. Y. Es de tipo. Es de tipo. Productos. La puedo editar. La puedo eliminar. Puedo hacer lo que quiera. Voy a darle editar. Artículos. Artículo. Electrónico. Voy a quitar el. El plural. Por el singular. Para que vean que. Que cambia. Ahí lo estoy cambiando. Categoría actualizada. Correctamente. Entonces ya está. En singular. Ahora aquí. En producto. Están. Los diferentes productos. Que son pocos. Para el ejemplo. En la medida en que. Vaya creciendo. Las pruebas en el demo. Van a haber una gran cantidad. De productos. En ese momento. Solo están estos. Entonces. Vamos a crear un nuevo producto. Entonces. Acá elijo la categoría. La de cuál categoría. La categoría. PC. Escritorio. Y ahora. Acá. Ah no. La categoría. PC. Escritorio. No. Artículo electrónico. Que fue la que acabo de crear. Ahora aquí. Voy a colocar. Enchufe. Enchufe. De. Corriente. Alterna. 120. Por poner un nombre. Cualquiera. Super random. Entonces. Este. Tipo. De. Enchufe. Y. Está. Está. Pensado. Para. Que. Soporte. 120. De. Alterna. Así como. Apenas observación. Y aquí. Pongo el precio. Entonces. No sé qué. Voy a poner un precio cualquiera. 75.000 pesos. Y. Ahora aquí. Le voy a dar guardar. Entonces. Ahí quedó ya. El producto. En los. En la lista. De productos disponibles. Correcto. Aquí está. Artículo electrónico. Enchufe. Corriente. Tan. Tan. Ya este producto. Creado. Ya se puede usar. En la factura. El mismo proceso. Aplica para servicios. Me voy a la factura. Voy a crear una nueva factura. Y aquí. En categoría. Busco. Artículo electrónico. Automáticamente. Me selecciona. La única opción. De producto que tengo. Igual. Si tuviera diferentes opciones. Coloco aquí. Como palabra clave. Enchufe. Y tal. Y quedaría. Solo. El enchufe. Entonces. Aquí coloco el enchufe. Y acá. Bueno. Unidad y cantidad. Que en este caso. También aplica. Uno y uno. Le voy a agregar. Bueno. Ahí ya queda. El producto agregado. Y queda con el impuesto. Del 19%. Y acá. Las observaciones. Se vende. Productos. Sin. Novedades. Tanf. Aquí le doy guardar. Acá le doy guardar. Me voy a 16.07. Le puedo colocar aquí. Uno B. O le puedo colocar. El nombre del producto. O le puedo colocar el ID. Con el que estoy. Con el que estoy haciendo el proceso. Y ahí ya quedó. Entonces acá. Acá en el archivo. Uno B. Esta es la factura. Correcto. Así funciona. El sistema. Bastante. Bastante. Sencillo. Bastante intuitivo. Bastante fácil. De aplicar. De implementar. Y de conectar. Con otros. Con algún otro tipo de. De software. De software. De software. Entonces acá está. El área de configuración. Acá. Digamos. Este icono de aquí. Es el mismo favicon de acá. Como pueden ver. Es el mismo icono de acá. Tú lo puedes cambiar fácilmente. Le das browse. Le voy a colocar. Soporte. Y elijo cualquiera. Vamos a poner. Pongo esta. Le doy a abrir. Y ya quedó. Este símbolo negrito. Le doy a actualizar acá. Y ya me queda. El. El. Icono acá. Y el icono acá. De este. Lo mismo. Entonces. Se llama. Sistema de facturación sencilla. Como pueden ver. Aquí aparece. Sistema de facturación sencilla. Factura de. Sistema de facturación sencilla. Entonces. Si yo le cambio. Sistema de facturación sencilla. Por solo. Sistema de facturación. O facturación electrónica. O facturación electrónica. Le voy a dar aquí. Actualizar. Ya el sistema. Quedó. Llamándose. Facturación electrónica. Correcto. Y. Cuando genere. Una impresión. Una. Una factura. La factura. Va a quedar. Con el nombre de. Facturación electrónica. Colocar aquí. Servicios. Vamos a colocarle. Todos los requerimientos. Toma de requerimientos. Bueno. Sí. Acá le coloco. Uno y uno. Agregar. Voy a. Voy a. Ahora que le doy a agregar aquí. Vamos a darle producto. Para que vean. Que lo que hace. Es que me. Me. Me reescribe. Porque se maneja de una manera. Independiente. Totalmente. Entonces. Si yo. Tengo servicios. El servicio. Queda. Sin ningún inconveniente. Pero apenas yo agrego producto. Entonces. Me da la opción de. Una nueva factura. Correcto. Le doy a agregar aquí. Correcto. Y aquí queda. La factura. No sé qué. Le voy a dar. Guardar. Le voy a dar aquí. Guardar. En mi caso. Que es para PDF. Y acá. Sería uno C. Uno C. Guardar. Me voy a la carpeta. En uno C. Y ahora. Ya se llama. Como pueden ver acá arriba. Facturación electrónica. Facturación electrónica. Ya no se llama. Facturación sencilla. O algo así. Sistema de facturación sencilla. Sistema de facturación sencilla. Si no se llama. Facturación electrónica. Entonces. Así funciona. El sistema. Se le puede hacer. Las modificaciones acá. Acá a nivel de usuario. Se pueden hacer. Las modificaciones correspondientes. Que le dije. Este icono. Se puede cambiar. Obviamente. El icono. Configura Google. Se puede cambiar. Por cualquier otro icono. Y bueno. Así queda. Funcionando el sistema. Entonces. Ahora. Voy a pasar. A explicarles. La apuesta a punto. Algo muy importante. A tener en cuenta. Es que. El sistema. Es de pago. El coste de la aplicación. Es de. 15 euros. 15 dólares. Perdón. Es de 15 dólares. El coste de la aplicación. La implementación. Es muy sencilla. Bueno. Este es el enlace de GitHub. Donde se encuentra el repositorio. Previo a esto. Es necesario instalar. Estas tres aplicaciones. Lo puedes hacer de manera independiente. Tal. Si ya tienes. Todo el conocimiento necesario. Puedes hacerlo como tú quieras. Esto que voy a decir a continuación. Es para las personas. Que de pronto. No están tan familiarizadas. Con el proceso. ¿Vale? Entonces tienes que instalar SAMP. Tienes que instalar Kit. Y Visual. En el post relacionado. En la descripción de este video. Va a estar el enlace. De esta publicación. Y acá. Van a estar. Estos tres enlaces. A las aplicaciones. Estas aplicaciones. Se descargan. E instalan. Con todos los parámetros. Por defecto. Vale. Entonces después de esto. Con Visual Studio Code. Te va a esta ubicación. Vamos a abrir entonces. Visual Studio Code. Tal. Y entonces. Pulsamos. File. Open Folder. C. SAMP. HTDocs. HTDocs. Y. Solo seleccionamos HTDocs. Solo seleccionamos. Y le damos seleccionar carpeta. Y ahí queda. HTDocs. Abierto. ¿No? Con los proyectos que tengo por ahí. Entonces. Después de que hago esto. Le doy. View. Y le doy. Terminal. En View Terminal. Me muestra esto de aquí. Queda esto. Entonces. Ya en esta ubicación. Le doy. Git. Clon. Y voy a pegar. El. La URL. El repositorio. Para hacer la descarga. Entonces. Bueno. Vamos. El repositorio está aquí. Pulso ese enlace. Y pulso aquí. Donde dice. Codes. Y. Copio. Esta. Esta dirección. Que está aquí. Le doy. Copiar. Me devuelvo. A Visual Studio Codes. Aquí. Clic derecho. Para que se pegue el texto. Y. Le doy. Enter. Entonces. Verán. Que acá. Se comienza. Se crea una nueva carpeta. Llamada. Factura. Y. Se va descargando. Va mostrando el porcentaje. De descarga. Del archivo. Bien. Ya estamos al 100%. Ya estamos al 100%. Y. La factura. Tiene la información. La información. Del programa. Entonces. Ahora. Le doy. File. Le doy. Open. Folder. Ahora. Me meto en HTDocs. Y busco factura. Que es el proyecto en sí. Le doy seleccionar carpeta. Y ya queda listo. Ya queda. Listo. El proyecto. El proyecto. Entonces. Bueno. Ya está listo. El proyecto. Correcto. Pero. Me falta. El asunto. De. Configurar. La base de datos. Para configurar. La base de datos. Requerirás. El archivo. .sql. Que yo te proveo. A cambio de los 15 dólares. Vale. Entonces. Haciendo de cuenta. Que ya tienes el archivo. Vamos a continuar. Haciendo el proceso. Entonces. Pulso aquí. localhost. phpmyadmin. Aquí. Le doy nueva. La carpeta. La base de datos. Se llama factura. Déjame confirmo. Acá en initialize. La base. Sí. Se llama factura. Entonces. Acá le coloco. Factura. A la base de datos. En cotejamiento. Elijo. UTF8 Spanish 2 CI. Le doy crear aquí. Le doy importar. Y me voy. Donde tengo. El archivo. SQL. En mi caso. Es de. Publicidad. Configuro web. Aplicaciones. PHP. Y por ahí está. Gestión de. Sistema. De ventas. Y facturación. Este. Y. Este es el archivo. SQL. Entonces. Le doy aquí. Le doy continuar. Ya el sistema. Me. 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 Importó. La base de datos. Ya me creó. Estas. Estas tablas. Y ya me queda operativo. Entonces. Cuando yo le dé aquí. Ah. Bueno. Me vole algo. Antes de. Ingresar aquí. A PHP. My Admin. Es necesario. Acceder. En inicio. Colocar. ZAMP. Abrir. Y me abre la consola. Si es la primera vez que la abro. Me pone a elegir el idioma. Entre inglés y alemán. Elijo el mejor idioma para mí. Y pulso. Acá estos dos botones. El botón de Apache. Y el botón de MySQL. Start. Start. Cuando hago eso. Ya voy a poder acceder a esta dirección. A localhost. PHP. MyAdmin. Sin ningún inconveniente. Y me va a cargar el repositorio. Para hacer el proceso de la importación de la base de datos. Y ahora. Ya que está. Ya que está importada la base de datos. Solamente tengo que poner localhost factura. Y ya tendré el archivo a nivel local. Entonces. Me abrió la sesión. Porque me recuerda la cookie. Con la que estaba la sesión abierta. Pero yo le doy aquí. Cierra la sesión. Y así es como te va a cargar a ti. Correcto. Solamente tienes que ponerle. El usuario y contraseña de siempre. Que en mi caso es. Configuro web. Ahí abajo es. 1, 2, 3, 4. ABCD. Punto. De ese modo. Vas a tener el archivo a nivel local. Si vas a subirlo a internet. Como muchos. De los usuarios. Querrán hacerlo. En initialize. Es necesario. Que coloques acá. En initialize. En este archivo. Coloques. Aquí. Va el nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos. Aquí va la contraseña. Y el usuario. Correcto. Y acá. Donde dice. Base URL. En la línea. 3. Tienes que colocar la URL. Del sitio web. ¿No? Como queda. Entonces. En mi caso. Era. Era así. Es. HTTPS. Y aquí va. Mauricio. Sevilla.com. Mauricio.sevilla.com. Diagonal. Factura. Ese sería mi caso. En tu caso. El dominio que tú vayas a tener. Diagonal. Factura. Bueno. Si sigues todo. Si haces. Si metes el proyecto. En una carpeta. Llamada factura. Si le cambias el nombre. A la carpeta. Va a ser diferente la URL. Pero. Creo que ya con esto. Me entiendo. Entonces. Muchísimas gracias. Por su atención. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.